¿Qué es la medicina de urgencias? No es específicamente una especialidad pero en el examen MIR tiene un peso cada vez mayor y por eso nos parece muy interesante que en esta última parte de la preparación tengáis a vuestra disposición un vídeo en el cual aparezcan los conceptos más importantes que sobre patología urgente, sobre medicina de urgencias aparecen en el examen MIR. Para que os hagáis una idea respecto a este tema en el último examen MIR en el 2011, en enero del 2011 aparecen 42 casos clínicos en los cuales el paciente es presentado como que está dentro de un servicio de urgencias. Por lo tanto podríamos decir que hoy en día es la asignatura con mayor número de preguntas y de ahí que nos parezca especialmente importante que en esta última fase de preparación hagamos un recopilatorio de este tipo de preguntas para que podáis afrontarlas de la mejor manera posible. Respecto a los objetivos que tenemos en el seminario de casos clínicos, en primer lugar lo que tenemos que hacer es revisar los modelos de casos clínicos más habituales que son presentados como pacientes que acuden al servicio de urgencias y luego veremos como en algunos casos podemos extraer una serie de normas a tener en cuenta a la hora de contestar este tipo de preguntas, este tipo de casos clínicos. Bien, nos metemos ya en materia y vamos a ir asignatura por asignatura viendo las preguntas que más habitualmente son presentadas en forma de casos de medicina de urgencias.